Bienvenidos a este nuevo video, Microsoft lanzó un equipo tan parecido al Mac mini de Apple que no pude evitar hacerme la pregunta que titula este video, voy a poner lado a lado una foto de ambos productos, me recuerda a los juegos esos de encuentra las diferencias, a pesar de las similitudes superficiales son equipos muy diferentes en esencia y eso es lo que vamos a ver hoy, te presento Microsoft imita a Apple. Antes de comenzar saludamos a una de las personas que comentó el video anterior Chatex, si quieres aparecer en el próximo video responde a las preguntas que hago al final, comencemos. ¿Qué es el Mac mini? Este es el nombre de una de las computadoras que forma parte de la familia Macintosh comercializada por la empresa Apple, se caracteriza por ser pequeño, de bajas prestaciones y económico, para lograr estas cosas siempre se ha construido utilizando hardware de dispositivos portátiles, actualmente en la página oficial de Apple se sigue listando la versión Intel por lo que asumo que este se sigue vendiendo, sin embargo con los nuevos procesadores ARM Apple M1 es de esperar que los Mac mini basados en Intel dejen de existir, voy entonces solo a nombrar las especificaciones del Mac mini M1. Chip M1 de Apple de 8 núcleos, 4 de rendimiento y 4 de eficiencia, GPU también de 8 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos, 8GB de memoria RAM y el almacenamiento viene en dos versiones, una de 256GB y otra de 512, ambas son unidades sólidas, puertos tiene 2 USB A y 2 USB C compatibles con Thunderbolt, un puerto HDMI, un puerto 3.5 para audífonos y un puerto Gigabit de Ethernet. Proyecto Volterra, presentado en la conferencia Build de este año 2022 es un pequeño PC basado en ARM como dije en la intro con un diseño muy similar al Mac mini, pero a diferencia de este no está pensado para el usuario final, el propósito es que sea una plataforma de desarrollo para que los programadores comiencen a experimentar con Windows ARM y a escribir programas para este, sin embargo pues cualquiera lo puede comprar así que bien podría convertirse en una opción económica para el hogar, es noticia porque ya lo comenzaron a vender bajo el nombre de Windows Dev Kit 2023, personalmente me gusta mas el nombre Volterra y como es mas corto los seguiré llamando así por el resto del video, aunque debemos recordar que el nombre final no tiene que ser comercial por lo que ya mencioné, no es para el público en general. Las especificaciones, contará con un chip Snapdragon 8CX de tercera generación, de 8 núcleos, 4 de alta potencia y 4 de eficiencia, 32GB de RAM, almacenamiento sólido PCIe de 512GB, con respecto a los puertos tenemos 2 USB-C, 3 USB-A, un mini display y un puerto de ethernet. Mac mini vs Volterra ¿Cómo se comparan estos dos pequeños aparatos? En precio como siempre todo aquello que no sea Apple es mas barato, el Volterra cuesta 599$ y el Mac mini pasa a los 700$, con respecto a los procesadores no pude encontrar un solo benchmark que comparara el rendimiento de ambos, sin embargo puede que el procesador del Volterra sea un poco mas rápido por el simple hecho de ser mas nuevo, aunque también debemos recordar que Apple optimiza muy bien su hardware con su software, con respecto a la memoria RAM y el almacenamiento Volterra sale ganando ya que cuenta con 4 veces mas RAM en comparación al modelo mas económico de la Mac mini y el almacenamiento al ser PCIe es mucho mas rápido que un SSD tradicional, solo viendo las especificaciones si yo tuviera que elegir así rápidamente me inclinaría mas por el Volterra que por el Mac mini, aunque todavía falta ver como se comportan lado a otro lado, sin embargo vuelvo a recordar que son productos con objetivos diferentes, así que no se que tan justa sea esta comparación y también no se que tan objetiva sea, porque siempre me voy a inclinar mas por Windows ya que es el que estoy acostumbrado a utilizar. ARM vs x86-64 Entonces aprendimos que Volterra nació con la finalidad de promover el desarrollo de aplicaciones compatibles con ARM en Windows, ya tengo un video explicando las diferencias entre ARM y x86-64, es por ejemplo un mito que los procesadores tradicionales sean mas potente, ARM siempre ha venido en dispositivos portátiles no porque sea menos capaz, sino porque consume menos batería, una analogía que a mi me gusta usar es el de las mudanzas, mientras los procesadores x86-64 son un mega mover o sea puedes hacer una mudanza sin empacar nada, un ARM es un camión de mudanzas normal, puedes hacer la mudanza también pero debes meter antes todo en cajas, el mega mover desperdicia mucha mas energía al hacer la mudanza sin necesidad de empacar nada, con esto me refiero a que los procesadores x86 y 64 requieren menos trabajo por parte del programador y los ARM mas trabajo, pero una vez que las aplicaciones están ya listas pues no hay diferencia de rendimiento, por lo menos si hablamos de procesadores con una potencia similar. Pero ahora es tu turno, quiero saber tu opinión en los comentarios ¿Cuál prefieres tu, el Mac mini o el Volterra? ¿Crees que el Volterra se hará popular para un uso doméstico? Participa el que no comentes porque solo compra Master Race, yo no puedo porque soy pobre, en pantalla un video muy viejo de hace 3 años pero bueno, Microsoft es el nuevo Apple, es un análisis similar, en donde hablamos de los recientes productos que ha sacado Microsoft y como se asemejan al modelo de desarrollo de Apple. En la descripción los enlaces a mi Twitter, Instagram y canal de Telegram, yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.